¡Suscríbete! 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 la vida de un pueblo, vida de un pueblo que no va a morir y voy a donarte a las gracias, porque voy, porque tú ando a sentirte mí Gracias a ti, gracias a tú que dan el escarío Gracias a tú que dan el último, gracias a tú, para mi última el ritmo Sobre el pórter de la denuncia, porque va a ocupar con la identidad de los tupicos, para pegar es el peor de la voz, nadie que va ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!